Recuerda escuchar Minga por la Pachamama, una ventanita entre el campo y la ciudad. ¡Viva Quito Sin Vinería! Muy buenos días, ¿con qué tenemos el gusto? Inti Arcos de la Mancomunidad del Chocuandino. En este proceso, digamos, de este esfuerzo ciudadano, tú dijiste algo bastante preocupante, es que estos procesos de entrega de concesiones en los territorios no fueron consultados y que hay que empezar también esta otra pelea simultánea, que es pedir la revisión de estas concesiones. Entonces, digamos que este es un primer ejercicio y ¿qué es lo que nos falta por caminar en el territorio para seguir cuidando que no haya minería en el Chocó? Sí, a ver, efectivamente creemos que las concesiones que desde el Estado se piensan posicionar legales son ilegales, porque pues un permiso para hacer minería lo sacas online en el Ministerio del Ambiente y nunca se ha tomado en cuenta la palabra de las comunidades, ni siquiera la palabra de los gobiernos locales, de las autoridades. Acuérdense que vivimos en un país en donde no es pues un hiperpresidencialismo, aquí se llaman gobiernos autónomos descentralizados. Entonces, las parroquias que ganan por voto popular también deberían ser consultadas a la hora de imponer este tipo de proyectos. Sabemos que hay la Constitución, que son recursos estratégicos del Estado, etcétera, pero esas actividades afectan directamente nuestras vidas. Y nosotros como campesinos, como gente que vivimos en el campo, también estamos convencidos que las consultas populares son un ejercicio democrático y una alternativa a la violencia, pues. O sea, si el Estado no garantiza estos ejercicios democráticos, está cerrándole la puerta a una herramienta política, democrática, y está apostándole a la violencia, a militarizar como se está haciendo ciertos territorios donde las comunidades están en contra de la explotación minera, a permitir que entren narcotráfico, las armas, que entren guardias pretorianas, policía y militares, más que nada policías, no policías, guardias, guardias de seguridad privados en estos procesos de impulso de minería metálica en los territorios. Entonces, yo creo que el Estado tiene que llegar el momento en que estas herramientas democráticas que apelan a la paz, que apelan a la conciencia, debería explotarlas. El Estado debería explotar el diálogo. Nosotros, desde las comunidades, desde la resistencia, le estamos apostando a estos temas como la consulta popular. Y pues, en eso estamos, ¿no? Creemos que por ahí es el camino. No creemos en la violencia, no creemos en lo impuesto. Sin embargo, desde el Estado, en el Ecuador, a lo largo del Ecuador, se ha impuesto la minería. Ha sido inconsulta. No puedes entrar a la casa de nadie y empezar a hacer un hueco. Es su casa, es su hogar, ahí vive su familia, ahí proyecta su vida, la comunidad, las personas. Y hay que entenderlo desde el campo. A veces desde la ciudad no se entiende, porque vives tal vez en un espacio más reducido, en un departamento, pero desde el campo, una finquita, la comunidad, es el espacio de vida en donde tú te desarrollas. Y eso hay que respetar. Entonces, INTI, ¿sí es posible otros modelos económicos de sobrevivencia? ¿Sí es posible esta relación fraterna con la naturaleza? ¿Y a que se respeten y se fomenten otro tipo de economías como lo que ustedes hacen? Totalmente, totalmente. Existen miles de alternativas. Solamente que gobiernos cortoplacistas, ambiciosos, que cazan el poder al poder económico, no quieren apoyar esas economías. No le apoyan al campo. No apoyan para que haya buena educación, buena salud, un transporte digno en el campo. No le apoyan al agricultor, a la persona que está desarrollando ecoturismo, etc. Sino que miran el corto plazo, los cuatro años que tienen de sostenerse en el poder con garras y con dientes, aunque tengan que matar comunidades, desplazar gente, hacer lo que tengan, contaminar ríos, destrozar bosques, etc. Hay miles de alternativas. Está la vocación del Ecuador. Es una vocación que debería estar pegada al campo, a sus parques nacionales, a sus bosques, a su biodiversidad. Esa es la vocación ecuatoriana, en el país más densamente poblado de Sudamérica. No somos Chile, no somos Perú, no tenemos un gran desierto, no somos gigantescos. Somos chiquiticos, somos un país pequeño, pero con una gran vocación. Pero esa vocación está en la biodiversidad, en su gente, en su cultura, en su comida. Y eso debería ser lo que se apoye. Si es que los otros países quieren hacer minería, pues harán minería en esos países. Pero en este país, las comunidades, la gente, los campesinos, los indígenas, los ciudadanos, inclusive los ciudadanos que están aquí en la ciudad, queremos apostarle a un país que explote realmente su vocación. Y su vocación es esa, ¿no? Son millones de alternativas. Muchas gracias y seguimos con más Minga.